Con esta clase damos inicio al estudio de los diferentes virus en particular y vamos a iniciar con los denominados arbovirus. Y en primer lugar es importante tener en cuenta que estos arbovirus no constituyen una familia sino que son un grupo de virus que pertenecen a varias familias y tienen en común el hecho de que se multiplican en artrópodos hematófagos los cuales actúan por lo tanto como vectores biológicos encargados de la transmisión de un individuo a otro a través de las picaduras. Entonces esta denominación de arbovirus es un acrónimo que procede de las palabras en inglés artrópod-borne viruses que significa virus transmitidos por artrópodos. Los artrópodos involucrados pueden ser mosquitos, garrapatas o flebótomos dependiendo de cada virus en cuestión ya que como sabemos los diferentes virus requieren o necesitan vectores específicos y estos virus son también de distribución mundial. Lo que tienen en común todos estos virus es que son virus de ARN y las familias que están involucradas son las que tenemos citadas en esta diapositiva Togaviride, Flaviviride, Bunyaviride y Reoviride. La emergencia y circulación de estos virus va a depender de la presencia y de la abundancia del vector específico. Muchas de estas arbovirosis son consideradas enfermedades emergentes y reemergentes en el mundo y también en las Américas. Así tenemos que en la familia Togaviride los virus Chikungunya y Mayaro son considerados virosis emergentes y lo mismo en la familia Flaviviride el virus Zika. En cuanto a las manifestaciones clínicas que pueden ocasionar los arbovirus se las puede agrupar en cuatro síndromes clínicos principales Algunos de estos arbovirus van a ocasionar fiebre de tipo indiferenciado con o sin exantema y por lo general son cuadros benignos Recordemos que exantema significa la erupción en la piel de color rojizo Otro grupo de virus puede ocasionar cuadros de encefalitis y estos son cuadros más graves generalmente con una tasa de mortalidad elevada Por otro lado tenemos virus que van a ocasionar fiebres hemorrágicas que también son a menudo graves y mortales y otros arbovirus que van a ocasionar cuadros de poliartritis y erupción cutánea con o sin fiebre Dependiendo del virus involucrado la mortalidad de los cuadros que producen puede oscilar entre el 1 y el 37% Si bien las arbovirosis son de distribución mundial la mayoría tienen especial prevalencia en las zonas tropicales y subtropicales donde se conjugan las lluvias y el calor que contribuyen a la multiplicación de los vectores Otras arbovirosis son de distribución geográfica limitadas ciertas áreas como por ejemplo el virus de la encefalitis japonesa tiene especial prevalencia en Asia y especialmente en Japón El virus de la encefalitis equina venezolana se encuentra sobre todo en Centroamérica y en la región norte de América del Sur México, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela La denominada encefalitis equina del este recibe este nombre porque se encuentra especialmente afectando la región oriental de los Estados Unidos de Norteamérica De igual manera la encefalitis equina del oeste recibe este nombre porque afecta la región occidental de los Estados Unidos y la encefalitis del Nilo occidental por esta región de África De estas cuatro familias mencionadas empecemos viendo con un poco más de detalle la familia reoviride El único miembro de esta familia reoviride que afecta al hombre es el género coltivirus que causa la llamada fiebre por garrapata del Colorado Recibe este nombre por esta región de los Estados Unidos la región del Colorado en donde abunda el vector de este virus que es la garrapata del bosque de las montañas rucosas llamada Dermacentor Andersoni cuya fotografía podemos observar en la diapositiva Las manifestaciones clínicas que ocasionan los coltivirus son fiebre alta, con escalofríos, mialgias, dolor muscular, cefalalgias, fotofobias pero más bien es básicamente un cuadro febril benigno que raramente presenta complicaciones A veces entonces pueden presentarse cuadros de hepatoesplenomegalia y adenomegalias La siguiente familia que vamos a ver con más detalle es la familia flaviviride y podríamos decir que es la de mayor importancia de este grupo Esta familia está constituida también por virus de ARN monocatenarios de simetría icosaédrica y con envoltura e incluye tres géneros flavivirus, pestivirus y hepacivirus pero de estos tres géneros solo los flavivirus son arbovirus son los únicos que son transmitidos por artrópodos de estos tres géneros Estos artrópodos pueden ser mosquitos o garrapatas dependiendo del virus involucrado El género de pasivirus es el que está representado por el virus de la hepatitis C que tiene entonces otros mecanismos de transmisión como vamos a ver más adelante y entre los pestivirus no se han encontrado miembros que ocasionen enfermedad en humanos Y cuáles son entonces estos flavivirus Entre los transmitidos por mosquitos aquí tenemos varios que son muy bien conocidos por todos nosotros y de ellos tal vez el más importante el virus del dengue También el de la fiebre amarilla el virus Zika el virus de la encefalitis japonesa el de la encefalitis de San Luis y el virus del Nilo occidental En tanto que los que son transmitidos por garrapatas son el virus de la encefalitis por garrapatas el virus Royal Farm y otros Vamos a empezar entonces a ver con detalle las características de este virus que constituye la arbovirosis más importante a nivel mundial y Paraguay no es la excepción el virus del dengue ¿Cómo podemos definir al virus del dengue? Es un flavivirus de ARN que es transmitido por mosquitos y existen cuatro variantes del virus del dengue o serotipos denominados DEN 1, 2, 3 y 4 Cada uno de estos serotipos proporciona inmunidad específica para toda la vida así como también una inmunidad cruzada a corto plazo ¿Qué significa esto? Por ejemplo si nos infectamos por primera vez con el serotipo 1 ya no volveremos a sufrir la enfermedad en epidemias posteriores si el serotipo que circula vuelve a ser el serotipo 1 pero sí podremos volver a tener dengue si el serotipo circulante fuese por ejemplo el serotipo 3 de igual manera si es que la infección previa la primera infección fue relativamente reciente se tiene una cierta protección pero que dura corto tiempo de semanas a pocos meses todos los serotipos pueden causar enfermedad grave y mortal existe una falsa creencia de que solo algunos serotipos ocasionan las formas graves como son las formas hemorrágicas la presentación de las formas graves no depende del serotipo del virus que está infectando sino que depende sobre todo de ciertas condiciones del huésped y eso vamos a explicarlo más adelante lo importante que tenemos que tener en cuenta lo importante es que si nos infectamos por primera vez por ejemplo por un serotipo 3 y luego volvemos a infectarnos por un serotipo 1 de igual manera podemos corremos el riesgo de desarrollar una forma grave de la enfermedad si se ha comprobado que el serotipo 2 aparentemente es más virulento que el resto de los serotipos pero eso no condiciona el desarrollo de la gravedad de la enfermedad también se ha visto que algunas variantes genéticas dentro de cada serotipo o sea cada serotipo otra vez puede tener variaciones genéticas que lo vuelvan más virulento o con un mayor potencial de producir epidemias como sabemos el virus del dengue es transmitido por mosquitos del género Aedes principalmente de la especie Egypti pero se ha visto que otras especies también como Aedes albopictus son capaces de la transmisión y otras especies en menor medida también sabemos que es la hembra infectada de la Aedes aegypti la que es hematófaga que es entonces la verdaderamente involucrada en la transmisión el mosquito macho no es hematófago se alimenta del néctar de flores de agua también estancada pero la que pica entonces es la hembra los hábitos de este mosquito son principalmente diurnos es decir se alimenta principalmente durante el día le gusta vivir cerca de las viviendas humanas pone sus huevos y produce las larvas como ya sabemos preferentemente en recipientes artificiales donde se ha acumulado agua ¿cómo se produce entonces la replicación y la transmisión del virus del dengue en el huésped humano el virus se transmite a un ser humano susceptible es decir que no tiene inmunidad por medio de la saliva del mosquito el mosquito al picar inyecta saliva con virus el virus ingresa y se replica en los órganos diana estos órganos diana son los nódulos linfáticos y el hígado el virus infecta así a los leucocitos y luego se libera y circula en la sangre es el momento entonces en el que se produce la viremia luego viene un segundo mosquito que ingiere el virus junto con la sangre del individuo infectado el virus pasa entonces al tracto digestivo del mosquito en donde se replica tanto en el tubo digestivo como en otros órganos del mosquito e infecta las glándulas salivares el virus se replica en las glándulas salivares del mosquito de manera que al picar a otro individuo susceptible se produce nuevamente la transmisión del virus cuál es la manifestación clínica característica del dengue creo que teniendo en cuenta que actualmente esta virosis es endémica en nuestro país todos estamos muy familiarizados con estos síntomas y signos típicamente el dengue se presenta con fiebre exantema salpullido dice en la imagen dolores musculares y articulares muy fuertes de ahí el nombre que se le da también a la enfermedad de fiebre quebranta huesos o rompe huesos cefalea muy intensa y el típico dolor retroocular esta es la manifestación clásica pero el dengue puede presentarse en una amplia gama de síndromes clínicos que vemos en la siguiente diapositiva como podemos observar aquí entonces ya habíamos mencionado el dengue puede presentarse como una fiebre indiferenciada con temperatura ligeramente elevada que no podría distinguirse prácticamente de otros cuadros febriles no puede hacernos sospechar precisamente que se trata de dengue cuando se trata de una fiebre indiferenciada luego tenemos la fiebre por dengue que es ya cuando se presenta con los síntomas clínicos característicos con las manifestaciones clínicas características que habíamos mencionado previamente estas serían las formas más leves del dengue pero también sabemos que el dengue puede presentarse en formas graves que ponen inclusive en riesgo la vida del paciente y estas formas graves pueden ser el dengue hemorrágico o el denominado síndrome de choque del dengue como ustedes pueden ver en esta imagen la flecha está señalando la clasificación más nueva propuesta por la organización mundial de la salud a partir del año 2016 entonces de acuerdo a esta clasificación de la organización mundial de la salud ya no hablamos de los síndromes clínicos 1, 2, 3 y 4 sino que hablamos de dengue con o sin signos de alarma que incluiría la clasificación antigua de los síndromes 1 y 2 y el dengue grave con las formas clínicas 3 y 4 la fiebre indiferenciada es entonces la manifestación más común más común del dengue se han hecho numerosos estudios en los cuales se ha encontrado que por encima del 80% de los infectados en algunos estudios se ha encontrado el 87% de los infectados que fueron asintomáticos o solo ligeramente sintomáticos pero como sabemos cuando sospechamos clínicamente que se trata de dengue cuando tenemos fiebre acompañado de dos por lo menos dos de los siguientes síntomas y signos que mencionamos en esta imagen cefalea dolor retroocular o dolor al movimiento ocular dolores osteomioarticulares es decir de huesos músculos y articulaciones de ahí el nombre que también se le da a la enfermedad que ya habíamos mencionado que se denomina fiebre rompehuesos y el exantema el exantema que es la erupción en la piel de color rojizo que puede ser en forma de salpullido similar al salpullido o también en forma de como comúnmente llamamos como ronchas ¿cómo podemos hacer el diagnóstico en esta en esta manifestación en estas formas clínicas que habíamos mencionado o en esta fase de la enfermedad tenemos métodos directos por detección de los antígenos virales y uno de ellos que es digamos bastante reciente su introducción es la detección del antígeno ns1 o de la proteína ns1 que es una glicoproteína del virus que aparentemente no forma parte de su estructura pero que estaría implicada en la replicación del virus y se libera en la sangre del paciente durante la infección esta glicoproteína ns1 entonces para realizar el diagnóstico basándonos en su detección lo importante es que se debe realizar antes del quinto día del inicio de los síntomas si han pasado más de cinco días del inicio de los síntomas ya no podemos emplear esta técnica para hacer el diagnóstico lo mismo ocurre con el aislamiento viral el mismo criterio pasado ese tiempo después del quinto día y si es mejor después de los a partir de los siete días del inicio de los síntomas podemos hacer el diagnóstico mediante la detección de los anticuerpos IgG e IgM utilizando técnicas de ELISA ahora algo muy importante es que un paciente con dengue en estas formas benignas más benignas que habíamos descrito previamente se ha visto que uno de cada 20 pacientes con dengue pueden evolucionar a una forma grave de dengue potencialmente mortal que es lo que denominamos dengue grave y se ha visto que esta evolución de la enfermedad hacia una forma grave aparece generalmente entre las 24 a 48 horas después de que desaparece la fiebre cuando aparentemente el paciente empieza a mejorar es cuando uno debe estar atento a lo que se denominan los signos de alarma porque pueden ser indicios de que el paciente está evolucionando a una forma más grave de la enfermedad pero porque se producen estas formas graves del dengue porque razón un paciente que ha estado desarrollando una enfermedad más bien benigna puede complicarse a manifestar un dengue con hemorragias e inclusive con o sin shock cuando empezábamos esta clase cuando empezamos a hablar en particular del virus del dengue habíamos mencionado que existen ciertas teorías de que la virulencia del dengue puede condicionar la aparición de las formas graves y de que aparentemente hay algunos serotipos más virulentos cosa que es conocida el serotipo 2 aparentemente es más virulento pero no es la única condición para que se produzcan estas formas graves de hecho la condición necesaria para que el dengue grave se manifieste es la infección sucesiva por serotipos diferentes del virus supongamos un individuo que tiene una primera infección con un den 1 serotipo 1 del dengue se van a producir anticuerpos que vamos a denominar homólogos por el hecho de que en una segunda infección por ese mismo serotipo por el serotipo 1 los anticuerpos van a ser capaces de neutralizar al virus y no se va a desarrollar la enfermedad son anticuerpos homólogos homo recordemos significa iguales pero qué ocurre si este individuo en una segunda infección es infectado por un serotipo diferente un den 3 como ejemplo los anticuerpos circulantes de la primera infección van a actuar como anticuerpos heterólogos frente al den 3 son anticuerpos que van a reaccionar contra el virus nuevo el den 3 pero no van a ser capaces de neutralizarlo y no sólo no son capaces de neutralizarlo sino que desencadenan un proceso que se denomina estimulación dependiente de anticuerpos que significa esto que inclusive facilitan la invasión del virus a los leucocitos sobre todo a los monocitos va a haber una infección masiva de los monocitos y estos monocitos infectados van a liberar o desencadenar lo que podríamos llamar una tormenta de citoquinas entre las cuales van a existir mediadores vasoactivos capaces de aumentar la permeabilidad vascular con la transvasación de los líquidos y la presentación de hemorragias y como vamos a ver son estas justamente la transvasación de los líquidos y las hemorragias las manifestaciones clínicas características del dengue grave se considera entonces que el diagnóstico de dengue grave va a estar dado por la presencia de estos cuatro criterios que se mencionan en esta diapositiva la presencia de fiebre con manifestaciones hemorrágicas tales como la presencia de petequias o equimosis hemorragias gastrointestinales o algún otro tipo de hemorragia pero tienen que ser hemorragias severas como un sangrado nasal intenso prueba del torniquete positiva por otro lado una trombocitopenia menor de 100.000 por milímetros cúbicos recordemos que trombocitopenia significa la disminución en el valor de las plaquetas en la cantidad de plaquetas entonces un valor menor de 100.000 por milímetros cúbicos es también uno de los criterios que debe estar presente para el diagnóstico de dengue grave y finalmente la extravasación del plasma que se va a manifestar por un incremento del hematocrito en un valor del 20% o más por encima del valor normal está este incremento del hematocrito es un indicador de que está ocurriendo una hemoconcentración debido a la extravasación del plasma por lo que habíamos mencionado que ocurre un aumento de la permeabilidad vascular entonces ocurre esa salida del plasma y otros signos de extravasación del plasma que van a estar dados por la presencia de derrame pleural de acitis es decir incremento del líquido acítico y por hipoproteinemia el descenso del valor normal de las proteínas en sangre y en esta imagen vemos las grandes equimosis que se pueden observar en estos cuadros de dengue grave debido a la intensa hemorragia que tiene lugar y dentro de lo que es el dengue grave hemos mencionado que el paciente puede inclusive entrar en un cuadro de shock con una alta probabilidad de mortalidad los signos de alarma que pueden ayudarnos a hacer un diagnóstico precoz del shock y que son indicadores de que el paciente requiere atención en una unidad de cuidados intensivos son la presencia de dolor abdominal vómitos reiterados diarrea profusa un descenso brusco de la temperatura inquietud o somnolencia excesiva palidez y los derrames cerosos una vez que el paciente entra en shock vamos a encontrar taquicardia pulso débil extremidades frías confusión mental e hipotensión arterial y veamos cuál es la situación del dengue en nuestro país en base a estos datos del ministerio de salud pública y bienestar social la primera gran epidemia en paraguay tuvo lugar entre los años 1988 y 1989 con 41 con 41.990 casos registrados a partir de allí se produjo un periodo de casi 10 años de lo que se conoce como el silencio epidemiológico es decir entre los años 1989 y 1998 no se reportaron casos de dengue en nuestro país pero a partir del año 1999 empiezan a registrarse nuevamente los casos con brotes epidémicos que se fueron repitiendo en años sucesivos con ascensos y descensos como podemos ver en los datos que figuran en esta diapositiva así en el año 1999 se alcanzó un total de 1.164 casos y para el año siguiente ya en el año 2000 un ascenso brusco con un registro de 24.282 casos esto vuelve a descender para el año siguiente en el 2001 con solo 38 casos y un comportamiento que se vuelve a repetir en los años sucesivos sin embargo ya en nuestro país no pudimos volver a tener el registro de 0 casos es decir ya no se produjo ese silencio epidemiológico y entonces el dengue de haber sido una enfermedad epidémica pasó a ser una enfermedad endémica para nuestro país y esa es la situación actual yendo ya a años más recientes podemos observar que nuestro país se enfrentó a una de las mayores epidemias de dengue de los últimos 10 años a finales del 2019 y principios del 2020 con 160.000 casos reportados y 73 muertes si bien como es sabido estos casos podrían inclusive ser mayores podría ser un número más elevado de casos por el subregistro que siempre existe y en cuanto a los serotipos circulantes se detectaron en el año 2020 tres serotipos circulando al mismo tiempo en el país que fueron los serotipos 1, 2 y 4 en el año 2020 el serotipo 4 era el de mayor prevalencia y en ya en el año 2021 el serotipo 2 es el que se registra con mayor prevalencia pero para el año 2021 se ha registrado nuevamente un descenso en los casos ya que en lo que va del año hasta junio del 2021 se ha registrado un total de 1910 casos en base a todos estos datos que estamos analizando sobre el dengue podemos entonces fácilmente darnos cuenta de que el impacto de esta virosis es muy importante en lo que se refiere a la salud pública en nuestro país y en el mundo de allí que la prevención de esta virosis es un aspecto fundamental se han realizado numerosas campañas constantemente desde el ministerio de salud para concientizar a la población en lo que se refiere a la prevención y sabemos que un aspecto muy importante es la erradicación del vector porque si no hay mosquito no hay diseminación del virus y sabemos que para eliminar el mosquito algo primordial es eliminar los criaderos controlar nuestros hogares, nuestros vecindarios para verificar que no existan criaderos potenciales del mosquito de igual manera si es que existen infectados es muy importante el uso de mosquiteros para prevenir o evitar la diseminación de la enfermedad todo individuo infectado debería utilizar mosquiteros en sus viviendas y también mantenerse aislado en aislamiento durante su periodo de enfermedad y convalescencia y también sabemos que para la prevención para la profilaxis existen ya vacunas disponibles contra el dengue que han sido aprobadas sin embargo, ¿cuál es el inconveniente de estas vacunas? por un lado, el alto costo se requieren tres dosis de la vacuna y cada dosis tiene un costo aproximado de 100 dólares por dosis para poder obtener una eficacia que llega solo al 65% de protección es decir, la eficacia de la vacuna nos puede llegar a proteger hasta en un 65% esa es su eficacia o sea, es una eficacia relativamente baja para lo que es el elevado costo de la vacuna existen otros métodos que se han ideado para combatir esta virosis sobre todo pensando en combatir el vector el Aedes aegypti se han diseñado estrategias en las cuales se utiliza una bacteria que se denomina Wolbachia pipientis que es capaz de infectar a los Aedes aegypti y la infección de estos mosquitos reduce su población y por consiguiente se reduce o se puede llegar inclusive a eliminar la transmisión del virus entre los individuos entre las personas por ejemplo en Australia en el año 2017 fueron liberados al ambiente 3 millones de mosquitos machos infectados y consiguieron obtener una reducción de hasta un 80% en la población de los mosquitos el siguiente virus de gran importancia entre los flavivirus es el de la fiebre amarilla esta es una enfermedad sistémica grave que afecta varios órganos en los cuales puede causar daños graves con degeneración principalmente del hígado ocasionando ictericia de ahí el nombre de la enfermedad fiebre amarilla pero también puede afectar riñones corazón el tracto gastrointestinal causando hemorragias masivas el paciente sufre de vómitos en el que la sangre digerida le da un aspecto negruzco de ahí también que se le ha conocido como enfermedad del vómito negro y puede llegar a ser tan grave que la mortalidad en periodos epidémicos puede llegar hasta el 50% algo también muy característico y muy propio de la fiebre amarilla es que se puede mantener en zonas selváticas dando lo que se denomina la forma rural y también en ciudades de América y África principalmente dando lo que se denomina la forma urbana vamos a estudiar en breve con detalle estas dos formas en que se mantiene la enfermedad el virus es un virus pantotrópico es decir viscerotrópico por lo que ya habíamos mencionado que puede afectar órganos tales como hígado riñón corazón y también neurotrópico en cuanto a la epidemiología entonces como habíamos mencionado la fiebre amarilla puede presentarse en las siguientes formas la forma denominada rural o selvática la forma urbana y también hay una forma intermedia vamos a describir cada una de estas en la forma rural o selvática que es lo importante que tenemos que tener en cuenta en primer lugar que los vectores corresponden a mosquitos de los géneros hemagogus y sabetes y ocasionalmente también a edes pero en mayor proporción son hemagogus y sabetes y que el ciclo de transmisión del virus se mantiene entre los mosquitos y los primates no humanos que son los monos es decir que en la forma rural o selvática no aparece en los humanos en en el ciclo de transmisión salvo en forma accidental como vamos a ver más adelante existe entonces una forma selvática en la cual el virus está circulando entre los mosquitos y los monos produciéndose inclusive epidemias de alta mortalidad en los monos pero como sabemos la fiebre amarilla también puede aparecer en las ciudades y allí hablamos de la forma urbana y allí como podemos observar el vector ya no es no son mosquitos de los géneros hemagogus ni sabetes sino que es nuevamente el aedes aegypti el mismo vector que para el dengue produciéndose de esta manera las epidemias en los humanos aquí participan entonces el aedes aegypti y los humanos en la en el ciclo de la forma urbana y existe una forma denominada intermedia porque allí sí van a participar los monos y los hombres en un ciclo en el cual la transmisión entre estos entre monos y hombres va a ser mediada por aedes albopictus de qué manera aedes albopictus si bien es un mosquito que se cría en las zonas selváticas sin embargo le gusta vivir cerca de las casas y de esta manera entonces podría actuar como el intermediario luego de haber picado a los monos en las zonas selváticas picar a los humanos en las zonas digamos periurbanas porque sería en las casas que existen en las zonas periselváticas otra manera en que los humanos también podrían adquirir la infección es cuando por cuestiones de ocupación laboral deben penetrar en las zonas selváticas en las cuales está circulando el virus entre mosquitos y monos el mosquito se infecta cuando pica entonces a un hombre infectado o a un mono infectado durante los tres primeros días de enfermedad cuando el virus está en la sangre de los individuos infectados que es cuando hablamos de viremia y tarda 12 días este mosquito en volverse contagioso porque como sabemos los mosquitos son vectores biológicos en los cuales el virus debe desarrollar ciertas fases de su ciclo vital y cuál es la manifestación clínica característica de la fiebre amarilla luego de un periodo de incubación que puede oscilar entre tres a seis días los síntomas empiezan en forma brusca con fiebre elevada cefalea intensa dolores musculares o sea mialgias trastornos digestivos tales como náuseas y vómitos luego de unos días aparece una leve mejoría pero en el 15% de los infectados puede reaparecer la fiebre y el cuadro se va complicando con presencia de hepatitis la cual se va a manifestar con la itericia heces acólicas es decir heces que han perdido su color por la pérdida de los pigmentos orina colúrica allí al contrario los pigmentos biliares entonces se concentran dando un aspecto como se comúnmente se denomina de orina de color coca-cola los vómitos que ya habíamos mencionado que adquieren un color negruzco debido a las hemorragias gastrointestinales masivas aparece alteración de las enzimas hepáticas por el daño hepático hay leucopenia y posteriormente el individuo puede pasar a una fase de convalescencia lenta o producirse la muerte que sobre todo tiene lugar en los niños y los ancianos como podemos realizar el diagnóstico de esta infección por el virus de la fiebre amarilla podemos detectar anticuerpos IgM y IgG por ELISA luego de la primera semana del inicio de los síntomas si recuerdan lo que habíamos visto para el dengue es el mismo criterio los anticuerpos entonces después de los siete días de haber iniciado los síntomas antes no podemos detectar la producción de anticuerpos en el huésped infectado si podemos realizar técnicas de PCR durante los primeros días de la enfermedad que es cuando corresponde al periodo de viremia de igual manera que el aislamiento viral también en esta primera semana de los síntomas en el laboratorio que vamos a encontrar en un paciente con la enfermedad leucopenia con neutropenia relativa el aumento de las transaminasas GOT GPT albuminuria estos son los hallazgos más frecuentes como prevenimos la infección y al igual que habíamos hablado con respecto al dengue lo más importante sería el control del vector como ya habíamos mencionado si conseguimos destruir los criaderos del mosquito si no hay mosquito no hay diseminación del virus en esta foto vemos imágenes de una publicación en un periódico de Paraguay en el brote que hubo de fiebre amarilla en el año 2008 cuando tuvimos 28 casos en Paraguay sobre todo concentrados en departamento central y en San Pedro y en la imagen vemos vecinos de del barrio de laurelt de San Lorenzo en plena labor de limpieza para eliminar los criaderos en la lucha contra la fiebre amarilla otra forma de prevención es por supuesto el uso de repelentes y lo que siempre también se recomienda en épocas de epidemias evitar el uso de perfumes porque estos atraen a los mosquitos esto también es válido para el dengue en cuanto a la inmunoprofilaxis a diferencia de lo que habíamos visto con respecto al dengue en el cual habíamos mencionado que la vacuna que se encuentra disponible alcanza una eficacia protectora de apenas el 65% en el caso de la fiebre amarilla esta vacuna que se denomina 17D brinda una excelente protección durante prácticamente toda la vida se ha visto que después de los 10 días de recibir la vacuna el 90% de los individuos desarrollan anticuerpos neutralizantes es decir anticuerpos protectores en tanto que a los 30 días el 100% de los vacunados puede producir estos anticuerpos suficientemente protectores es una vacuna entonces de una gran eficacia en la imagen vemos la campaña de vacunación que se realizó en Paraguay es también una publicación en un periódico nuestro y allí la información de la publicación refiere que 22.096 personas fueron inmunizadas contra la fiebre amarilla en estas zonas del Paraguay continuando con la familia Flaviviride el siguiente virus que vamos a estudiar es el virus Zika como ya habíamos mencionado anteriormente es también una de las virosis emergentes este es también entonces un Flavivirus transmitido por mosquitos que fue identificado por primera vez en monos macacos en Uganda en 1947 es por lo tanto también una virosis bastante reciente unos años después se identificaron ya casos en seres humanos en 1952 y a partir de ahí fueron registrados brotes epidémicos tanto en África como en las Américas Asia y el Pacífico el primer gran brote ocurrió en el año 2007 en la isla de Yap en la Micronesia y más cercano a nuestros días y también más cercano a nuestro país en el año 2015 Brasil notificó una asociación entre la infección por Zika y la presentación de síndrome de Guillain-Barré recordemos que el síndrome de Guillain-Barré es una afectación neurológica que se manifiesta como una parálisis aguda flácida y también Brasil notificó una probable asociación de la infección por Zika en embarazadas y la presencia de microcefalia en los recién nacidos este virus cumple similar a lo que habíamos visto para el virus de la fiebre amarilla cumple un ciclo selvático que fue descrito en África y justamente fue donde se descubrió por primera vez en el ciclo selvático infectando a los monos macacos en el bosque de Zika en Uganda de donde viene su nombre y produce entonces epizootias epizootias se refiere a las epidemias en animales que involucra a los primates no humanos y a los mosquitos es decir un ciclo muy similar al que habíamos visto para el virus de la fiebre amarilla en su forma selvática es transmitido también por mosquitos del género Aedes especialmente Aedes aegypti similar a lo que también habíamos visto para el dengue y chikungunya pero característicamente para el virus Zika existen otros modos de transmisión menos frecuentes que son a través de transfusiones sanguíneas trasplante de órganos transmisión vertical es decir de madre a hijo y algo muy llamativo que es que se ha verificado también la transmisión sexual de este virus similar también otra característica a lo que habíamos visto del dengue es que solo una de cuatro personas infectadas desarrolla síntomas es decir que el 80% de los infectados son asintomáticos en cuanto a esta transmisión sexual del virus Zika se ha visto que puede transmitirse en el curso de una relación sexual aparentemente el virus puede estar presente en el líquido seminal y esto resulta preocupante debido al hecho de que en esa relación sexual la mujer podría resultar embarazada y como ya hemos visto la infección del virus en el embarazo puede producir resultados adversos tales como aborto partos prematuros y en caso de que el embarazo persista hasta el término pueden tener lugar malformaciones en el feto tales como microcefalia y alteraciones neurológicas en cuanto a las manifestaciones clínicas de la infección por este virus muchas son similares a las otras arbovirosis que ya habíamos mencionado similares al dengue a la chikungunya tales como fiebre erupciones cutáneas mialgias es decir los dolores musculares y articulares malestar cefaleas pero algo que es bastante característico de la infección por el zika es la presencia también de conjuntivitis los síntomas suelen ser leves y pueden durar entre 2 y 7 días pero lo más importante que ya habíamos mencionado son las complicaciones de la enfermedad los científicos han llegado a un consenso acerca de la relación causal que existe entre la infección por el virus del zika en las embarazadas y la presentación de microcefalia en el recién nacido que ocurre entre el 5 al 15% de las embarazadas infectadas como así también la presentación del síndrome de Guillain-Barré en los infectados en la imagen vemos una fotografía hacia la derecha de un recién nacido con microcefalia y un gráfico en el que compara hacia la izquierda el tamaño de la cabeza de un niño normal con la cabeza de un niño con microcefalia ¿Cómo realizamos el diagnóstico de esta infección? en primer lugar por las manifestaciones clínicas y en base a las manifestaciones clínicas hay que tener en cuenta el nexo epidemiológico es decir si existen antecedentes de viajes recientes a zonas con transmisión activa del virus la confirmación de la sospecha clínica requiere pruebas de laboratorio tanto que se pueden realizar en muestras de sangre o en otros líquidos corporales como la orina la saliva o incluso el semen y en cuanto a las técnicas o a los métodos de diagnóstico los ensayos serológicos que habíamos visto para las otras arbovirosis no son recomendados para el diagnóstico de zika ¿por qué? porque puede dar reacciones cruzadas con los otros flavivirus puede dar reacciones cruzadas con el dengue puede dar reacciones cruzadas también con la fiebre amarilla entonces la técnica recomendada para el diagnóstico del zika es por PCR ¿cuál es la situación en Paraguay? en nuestro país también hemos llegado a detectar infecciones por zika el ministerio de salud pública confirmó en 2015 6 casos de este virus y 23 casos de síndrome de Guillain-Barré relacionados probablemente con el virus zika en tanto que de los años 2016 a fines del 2019 fueron notificados 90 casos de microcefalia y zika estos 90 casos incluye casos confirmados como aquellos que quedaron como probables y sospechosos y 890 de casos de zika es decir 890 de casos de infectados y 90 casos en recién nacidos que presentaron microcefalia y que se asoció con la infección en sus madres ¿cómo prevenimos el virus? la infección por este virus como siempre las mismas recomendaciones para la arbovirosis protegernos contra las picaduras de los mosquitos que debe ser especialmente realizado en embarazadas mujeres en edad fértil y niños usar medidas de protección personal en las regiones en las que está circulando el virus tales como la ropa que debe ser preferible preferentemente de colores claros que cubra al máximo el cuerpo mangas largas y pantalones largos también colocar barreras físicas como mosquiteros en los edificios mantener puertas y ventanas cerradas y utilizar los repelentes y de igual manera que habíamos mencionado para las otras arbovirosis es fundamental eliminar los criaderos de los mosquitos y para este virus aún no se dispone de vacuna la siguiente familia que vamos a estudiar es la familia toga viride que también representa una familia de especial importancia está constituida igualmente por virus icosaédricos con envoltura y arn monocatenario y comprende dos géneros género alfavirus y género rubivirus pero de estos dos sólo los alfavirus son considerados arbovirus porque son transmitidos por artrópodos por mosquitos el género rubivirus incluye el agente causal de la rubeola cuya forma de transmisión es totalmente diferente es de persona a persona y de este virus vamos a hablar en clases posteriores y entre estos alfavirus los virus que vamos a estudiar son chikungunya el mayaro virus y los agentes de las encefalitis encefalitis equina del este encefalitis equina del oeste y encefalitis equina venezolana entre otros este virus entonces ocasiona la fiebre que lleva su nombre y es una enfermedad emergente como ya habíamos mencionado transmitida por mosquitos y causada por este virus cuyo nombre procede del dialecto suahili que significa el que se dobla debido a los intensos dolores articulares que ocasiona el virus la transmisión se debe a los mismos vectores que están involucrados en la transmisión del dengue el aedes aegypti y el aedes albopictus ¿cuál es la situación epidemiológica del virus chikungunya? como mencionamos su nombre procede de un dialecto un dialecto que se habla en ciertas regiones de áfrica donde el virus desde hace ya mucho tiempo es endémico pero de áfrica se diseminó a europa asia donde empezaron a aparecer brotes hasta que finalmente aparecieron brotes también en américa afectando especialmente a las islas del caribe y también a república dominicana haití salvador guiana y puerto rico y luego empezaron a reportarse casos importados en los estados unidos méxico panamá venezuela y los otros países que tenemos citados en esta diapositiva y en el año 2014 se sumó también paraguay ustedes recordarán que hasta antes del año 2014 no se hablaba en paraguay del chikungunya es bastante reciente en nuestro país entonces esta virosis tal es así que en junio del 2014 el ministerio de salud pública confirmó el primer caso de chikungunya en paraguay que fue un caso importado detectado en un paciente que contrajo el virus en un viaje de vacaciones que realizó a república dominicana rápidamente se estableció lo que se denomina el bloqueo epidemiológico es decir el aislamiento del paciente y de sus contactos para evitar la diseminación de la enfermedad en nuestro país y en esta imagen vemos lo que mencionábamos el porqué del nombre de este virus que en su agilis significa el que se dobla debido a que ataca principalmente las articulaciones ocasionando dolores muy intensos que pueden llegar a ser inclusive paralizantes por días e incluso meses atacando las articulaciones de las muñecas rodillas tobillos y otras entonces estos dolores articulares son la principal manifestación clínica del chikungunya debido a la severidad de estos dolores articulares que obligan al paciente a tomar inclusive esa postura de doblarse de donde viene su nombre pero existen también otras manifestaciones clínicas que aparecen y que son similares a otras arbovirosis especialmente similares al dengue y que son la aparición de fiebre súbita cefaleas mialgias las erupciones o manchas en la piel que en el caso de chikungunya no pican pero que se descascaran cuando se van curando igualmente pueden aparecer ganglos inflamados en la región cervical el virus entonces puede causar una enfermedad aguda subaguda o crónica se ha visto que la mitad de los casos de haber tenido una enfermedad aguda puede progresar a una fase crónica en donde los dolores articulares pueden persistir inclusive por años como vemos entonces dengue y chikungunya comparten factores comunes como las mialgias la fiebre los dolores articulares así como los mismos vectores que son el aedes aegypti y el aedes albopictus debido a eso entonces es importante tener en cuenta que debemos hacer el diagnóstico diferencial entre estas arbovirosis sobre todo en Paraguay donde tenemos circulando estas tres arbovirosis dengue chikungunya y zika los síntomas que tienen en común entonces son que ocasionan enfermedad febril que puede presentarse con erupción cutánea o exantema con mialgias y artralgias y en cuanto a los síntomas específicos es decir que pueden orientarnos hacia uno de ellos es que en el caso del dengue se presentan formas hemorrágicas que no se ven en zika ni en chikungunya en tanto que en chikungunya la artritis severa que incluso puede durar años es característica de esta virosis y en el zika la aparición de síndrome de Guillain-Barré y de defectos congénitos tales como la microcefalia continuando entonces con la familia togaviride vamos a describir a continuación las características del virus mayaro que es otra arbovirosis emergente y es una zoonosis producida entonces por este virus que corresponde al género alfavirus de la familia togaviride y es transmitido por mosquitos del género hemagogus y aedes sobre todo aedes aegypti porque decimos que es una zoonosis porque en forma similar a lo que habíamos visto para el virus de la fiebre amarilla y también para el zika el virus mayaro se mantiene principalmente en un ciclo selvático a través de la infección entre mosquitos y monos los casos humanos se asocian entonces con la exposición reciente a ambientes húmedos boscosos donde habita el vector con respecto a las manifestaciones clínicas como vamos a ver presentan cuadros muy similares al de las otras arbovirosis que estuvimos mencionando dengue zika chikungunya aparece entonces fiebre cefaleas mialgias dolor retroocular todo esto a que nos está recordando fuertemente al dengue también escalofríos fuerte artralgia mareos náuseas y aquí algo muy peculiar edema articular muchas veces incapaz incapacitante recordemos que eso mencionamos para chikungunya erupciones cutáneas en el pecho y en otras en otras partes del cuerpo dolor abdominal leucopenia y plaquetopenia esta plaquetopenia puede conducir también a la aparición que se vio en algunos casos de manifestaciones hemorrágicas y que pueden quedar como secuela importante también similar a lo que habíamos visto para chikungunya las artralgias que pueden durar semanas e incluso meses en base entonces a todas estas características clínicas que estamos observando que nos recuerdan a las otras arbovirosis es que justamente la organización panamericana de la salud emitió una alerta epidemiológica ante la emergencia de esta arbovirosis con este documento que vemos en la imagen que tiene fecha del 1 de mayo del 2019 y en una parte del documento dice que considerando la similitud de la presentación clínica de la fiebre de mayaro con las otras arbovirosis se recomienda la vigilancia también para estos arbovirus es decir que se debe tener en cuenta y pensar también que esas manifestaciones clínicas podrían deberse al virus de mayaro por lo tanto se debe realizar el diagnóstico diferencial con las otras arbovirosis el virus de mayaro principalmente se ha visto en la región del amazonas y el brote que se detectó principalmente fue en Perú varios casos notificados en Perú ahora vamos a referirnos a la última familia que teníamos pendiente la familia bunyaviride en la cual el arbovirus que corresponde a esta familia es el virus de Oropuche Oropuche es entonces un bunyavirus que es transmitido a los humanos por la picadura de un mosquito que en este caso ya no es el Aedes aegypti sino que pertenece al género Culicoides y la especie Parencis allí vemos la fotografía de este mosquito y podemos ver la diferencia que presenta con respecto al Aedes aegypti pero si produce un cuadro similar al dengue en cuanto a sus manifestaciones clínicas solo que a diferencia del virus del dengue el Oropuche tiene la característica de que es también neurotrópico es decir que puede además ocasionar cuadros de meningoencefalitis por lo cual recuerda más bien al Zika los brotes por virus Oropuche que han sido registrados en los últimos 10 años han tenido lugar principalmente en la región amazónica y ya finalizando esta clase vamos a mencionar brevemente otras arbovirosis que son las encefalitis producidas por arbovirus las encefalitis pueden ser producidas por una amplia variedad de virus pero en nuestro caso vamos a ver aquellas que son causadas por los arbovir y estas encefalitis son zoonosis que implican un huésped vertebrado primario no humano los cuales son principalmente aves silvestres y un vector primario que es un artrópodo como vemos en esta gráfica en la diapositiva el ciclo entonces de estos virus es mantenido por los mosquitos y las aves silvestres sin embargo porque aparecen también los equinos y los humanos por el hecho de que estos pueden actuar como huéspedes accidentales pero no perpetúan el ciclo del virus en la naturaleza ¿cómo se manifiestan estas encefalitis? inician con la aparición repentina de fiebre cefaleas mareos náuseas anorexias dolores musculares y malestar general luego aparecen cambios en el estado mental y rigidez de nuca el cerebro y las meninges están congestionados en esta diapositiva tenemos un cuadro que resume las principales encefalitis por arbovirus y donde podemos observar que los diferentes virus corresponden a diferentes familias también podemos ver cuáles son los hospedadores naturales los vectores y los hospedadores accidentales tomemos como ejemplo el virus de la encefalitis equina del este el agente causal pertenece a la familia togaviride anteriormente hemos visto los miembros de esta familia que eran también el virus chikungunya y el virus mayaro en el caso del virus de la encefalitis equina del este su hospedador natural son las aves silvestres los vectores son mosquitos que pueden pertenecer a los géneros culex culiceta y aedes y los huéspedes accidentales son los humanos y los equinos algunas personas infectadas con el virus de la encefalitis equina del este no se enferman es decir van a ser asintomáticos en tanto que otros van a manifestar fiebre alta cefalea y otros cuadros más graves e inclusive que pueden llegar a ser mortales la mortalidad puede oscilar entre el 30 y el 70 por ciento e incluso si es que no se produce la muerte pueden quedar secuelas graves si bien estas encefalitis son poco frecuentes son virosis que debemos tener en cuenta considerando que están involucradas aves silvestres y muchas de las cuales son aves migratorias actualmente con todo lo que ha ocurrido con la alteración de los ecosistemas ocasionados principalmente por los humanos estas aves pueden cambiar sus lugares habituales de hábitat y de esta manera diseminar estas virosis a regiones poco comunes como ejemplo en américa del sur hemos tenido en países vecinos al paraguay brotes de encefalitis de la encefalitis de san luis que es una virosis más bien propia de los estados unidos de norte américa sin embargo en el año 2010 hubo brotes en buenos aires y en 2012 se registraron casos en uruguay de esta manera con esto damos por finalizado este capítulo correspondiente a los arbovirus que es en el año de la luna de la luna y en el año de la de la luna y en el año Gracias.